Amigos de Fútbol Conect, en esta oportunidad estamos con Isabela Olachea, jugadora del club Oriente Petrolero. Isabela, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenida a la entrevista. Buenas tardes. Comentanos, en este momento se encuentra el equipo, el club se encuentra en pruebas donde han asistido bastantes chicas. ¿Ya cómo has visto el talento que tienen ellas? Bueno, son bastantes y tienen que seleccionarnos, ¿cierto? Tienen que salir seleccionadas cierto grupo, pero vos también comentanos cómo has visto esta tarde las pruebas. Bueno, creo que las pruebas están muy rígidas, ¿no? Hay mucho talento, hay muchas chicas que saben jugar muy bien. Y bueno, esperemos que salgan las mejores y que se forme un buen equipo en Oriente Petrolero. Nos comentabas también antes de la entrevista que ya formabas parte de la Sub-16 de Oriente Petrolero. Sí, en el 2019 estuve en la Sub-16 jugando con Oriente Petrolero. Muy bien, comentanos también, ¿desde hace cuánto tiempo jugás en el club ya? Recién inicié en el 2019, hace dos años. Muy bien, perfecto. Entonces, ¿algunas palabras de aliento y para todas las chicas que han venido a sus pruebas para que puedan superarlas? Bueno, que más que todo mucha disciplina, responsabilidad y que le metan ganas porque si ellas se lo deciden, todo es posible. Muchas gracias, Isabela. Nosotros en nombre de Fútbol Conecte queremos dar un obsequio para que nos tengas siempre presentes. Muchas gracias, suerte también y éxito. Muchas gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.